Nos corresponde a nosotros la presentación de cierre, quisimos hacer una presentación en conjunto y pues principalmente queremos hablarles un poco sobre los retos que tuvimos en la gestión de la tecnología biomédica en los tiempos de pandemia. Aquí pues vamos a contar un poco las experiencias que vivimos en el día a día en la Fundación Santa Fe durante todo el tiempo de la pandemia y un poco hasta la fecha. Quisimos hacer como una presentación en conjunto con la ingeniera Carolina, quien es la coordinadora de tecnología biomédica. Ella es especialista en gerencia y auditoría de la calidad en salud, tiene alta experiencia profesional en gestión técnica y administración de tecnología biomédica y en mantenimiento preventivo de equipos médicos. Tiene una amplia experiencia también en clínicas de alta complejidad y hoy en día nos acompaña como coordinadora del Departamento de Tecnología Biomédica. Bueno, buenas tardes, agradeciéndoles a todos su participación en este simposio, presento al ingeniero Flavio García, él es ingeniero biomédico, especialista en gerencia de ingeniería hospitalaria, máster en gestión de proyectos con más de 12 años de experiencia en instituciones de salud, gestión de departamentos de servicio técnico y en gestión de tecnología médica. Actualmente jefe del Departamento de Ingeniería Clínica y Activos Fijos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Gracias. Como les decía, pues vamos a hablar un poco de los retos que tuvimos como departamento durante este tiempo y bueno, pues abordemos desde el principio acá en la Fundación cuando se empezó a presentar todo lo de la pandemia hacia diciembre del 2019 en China y ver cómo la situación fue evolucionando, digamos que en la Fundación se presentó una alerta, una alerta que nos invitó a prepararnos para empezar a tomar medidas que permitieran estar, recibir lo que veíamos que se nos iba a llegar con una estrategia que nos permitiera afrontar de la mejor manera estos inconvenientes. Así que se creó el Comité de Pandemia y junto con él se creó una estrategia que se basó principalmente en seis pilares. Estos pilares se concentraron en primero cuidar a quienes nos cuidan, es un esfuerzo que la Fundación hizo para que todo el personal que estaba atendiendo a los pacientes, que estaba de frente en la atención de primera línea, se cuidara a sí mismo y a sus familias y así poder en cierta medida mitigar lo que pronto nos iba a llegar con el correr de los días. Asimismo, cuidar a nuestros pacientes siempre van a ser el pilar de la Fundación, los pacientes van a ser nuestro centro de atención y pues es el centro de atención de muchos sistemas de calidad que hoy en día vemos a nivel hospitalario. Tuvimos que hacer una reorganización de toda la logística institucional, tuvimos que cambiar nuestros planes de adquisición, la manera como estábamos comprando los elementos, los ingresos que íbamos a tener a la institución de accesorios y repuestos, pues iba a ser un poco diferente y teníamos que buscar estrategias para que de pronto los desabastecimientos que se consideraba se iban a presentar no nos fueran a afectar y a impactar tan fuerte. Teníamos que hacer un esfuerzo muy grande en educar y comunicar como institución de salud, necesitábamos transmitir el conocimiento a la población en cuanto a todo lo que tenía que ver con cuidado, con la manera en que debemos cuidar nuestros hogares, a las personas, nosotros mismos internamente para que no nos fuéramos a contagiar y así poder dar frente a la pandemia de una mejor manera. También debíamos pensar en que somos una organización y como tal debíamos sobrevivir a la pandemia y necesitábamos garantizar esa sostenibilidad empresarial, por llamarlo de alguna manera, así que se crearon dentro de estos pilares, había un enfoque para que lográramos mantener esa operatividad y asimismo pues un enfoque colaborativo tanto en la ciudad y en el país. Todo lo que nosotros pudiésemos aportar en el sector lo queríamos transmitir y así pues seguir haciendo como que la pandemia nos afectara de una menor manera. Dentro de todo esto, nosotros como departamento tuvimos que en conjunto con este comité, hacíamos parte del comité, pues era un comité conformado por varias áreas, como ustedes lo imaginarán, estaban epidemiólogos, estaban las directivas de la institución, departamentos de compras, infraestructura, ingeniería clínica, que somos nosotros como departamento y asimismo pues tuvimos que empezar a definir las áreas que íbamos a expandir en la institución. Al hacer esa definición, asimismo teníamos que empezar a planear con qué íbamos a dotar esas áreas. Teníamos que considerar cierto número de pacientes y empezar a medir nuestras capacidades para poder llegar a garantizar toda la dotación de estos servicios. Tuvimos que hacer una revisión con el departamento de activos fijos y almacén de los inventarios que se tenían en ese momento, la base instalada de equipos que estaban disponibles, qué equipos teníamos en BACAM nosotros y qué íbamos a poder salir a encontrar en el mercado para poder suplir cualquier necesidad. Todo esto pues nos permitió definir elementos y accesorios y asimismo los equipos que necesitábamos adicionales para poder suplir esa dotación que estábamos planeando para las áreas en las que nos íbamos a expandir. También teníamos que pensar todo esto que íbamos a adquirir. Recuerden que estábamos hacia los meses de enero, febrero, todavía no se presentaba el primer caso en Colombia, entonces teníamos que pensar dónde íbamos a guardar todas las cosas que necesitábamos o creíamos que íbamos a necesitar. Eso nos llevó a tener que empezar a ver áreas de la institución que no se estaban usando, de pronto áreas que estaban definidas para otros motivos y pues tuvimos que empezar a limpiar estas bodegas, pues eran lugares donde dejábamos de pronto escombros, cosas que no estábamos necesitando, elementos de alguna obra que estaba en ejecución y pues empezar a limpiarlas para poder tenerlas como, utilizarlas como bodegas de almacenamiento. Ustedes saben que necesitábamos hacer un acondicionamiento, son elementos que iban a ser de uso hospitalario y como tal no los podíamos dejar a la intemperie, así que tuvimos que empezar a hacer todo ese acondicionamiento de bodegas. Para ello pues era simplemente preparación porque íbamos a recibir muchísimos activos, no solo estoy hablando de equipos médicos, acá en la Fundación el Departamento de Ingeniería Clínica también tiene a cargo o trabaja en conjunto con activos fijos y pues teníamos que recibir toda la dotación que implica lo que es la atención hospitalaria. Estoy hablando entre otras cosas pues camillas, mesas de noche, mesas de comer, sillas, todos estos elementos teníamos que evaluar la forma en que los íbamos a recibir y los íbamos a almacenar. Nosotros, Fundación Santa Fe, contamos con unos centros de atención prioritaria que están en, son unas sedes que tenemos en diferentes lugares de la ciudad y acá en el departamento de Cundinamarca. Allí tenemos una serie de activos y pues principalmente atendemos consulta externa. Estos centros pues ya cuando empezó a entrar la pandemia nos vimos en la necesidad de tener que cerrarlos y pues lo que hicimos fue aprovechar los elementos que estaban en estos centros, traerlos hacia el hospital y con estos pues garantizamos una mejor prestación a nuestros pacientes, una mayor cobertura principalmente. No solo teníamos que ingresar estos elementos que eran propios sino ingresar nuevas tecnologías. La pandemia trajo consigo la adquisición de una serie de equipos que creo que todos los que pertenecen a instituciones de salud saben las carencias que tuvimos o las dificultades que tuvimos para adquirir ciertas tecnologías, la escasez que se presentó, pero de todas maneras las que íbamos consiguiendo teníamos que garantizar el ingreso y asimismo empezar con estos elementos, instalar toda la tecnología y vestir las áreas de expansión que estábamos teniendo. Esto nos llevó también dentro de la planeación a dotar y alistar unos contenedores que fue una estrategia que por lo menos acá en Colombia en varias instituciones se utilizó, ya que eran unos elementos que por su portabilidad permitían adecuar ciertos espacios para continuar con el ciclo de atención de algunos pacientes. Principalmente acá en la fundación los utilizamos en la atención de urgencias. Estas simplemente son unas imágenes de las adecuaciones que tuvimos que hacer, las bodegas como estaban inicialmente, como las fuimos acondicionando para el almacenamiento de elementos y accesorios, cómo fueron vestidos los contenedores a los que estoy haciendo referencia durante la presentación. También tuvimos que empezar una alineación para el control de los activos temporales. Muchos de los equipos y de los elementos con los que soportamos la dotación, pues eran elementos que no eran propiedad de la institución, por lo tanto debíamos garantizar la forma en que los íbamos a ingresar, pero asimismo la identificación para luego ser devueltos a sus propietarios. O como les decía, son elementos que eran de otras sedes de la institución y poder identificarlos y devolverlos. Esto pues nuevamente de la mano con el equipo de activos fijos fuimos e hicimos un levantamiento de inventarios, conocimos qué era lo que teníamos, empezamos con la misma planación en la que veníamos haciendo de las dotaciones, ver que de todas las compras que estábamos haciendo, cómo las íbamos a seguir ingresando y los traslados que teníamos que hacer específicamente. Hicimos toda la programación del movimiento de estos activos fue coordinar con los centros comerciales, con los edificios donde están estas sedes, programar, recoger los elementos, traerlos a la institución y cuando pues hacíamos el ingreso a la institución de cada uno de estos elementos teníamos que hacer una marcación. Este simplemente es un ejemplo de uno de los elementos que en este caso trasladamos de un servicio a otro, activo, acá estamos hablando la placa que estamos haciendo más grande, es lo que identificaba cuando un activo estaba ingresando como contingencia, vemos que es un activo en préstamo, este era un activo que era un proveedor externo y vemos el área a donde estaba ingresando. Esta era la forma en que nosotros empezábamos a controlar estos activos, todo lo íbamos registrando en unas bases de datos donde se llevaba el control, cosa que si en algún momento determinado necesitábamos conocer la capacidad instalada o lo que habíamos de pronto crecido en un equipo, en un tipo de tecnología específico, pudiésemos identificarlo con mayor facilidad. Asimismo se programaba la entrega a los servicios, cuando nosotros hacíamos la entrega a los servicios quedaba el registro también dentro de las bases de datos principalmente de activos fijos, todo esto porque entre los mismos servicios tuvimos que hacer movimientos internamente. ¿Por qué ocurría esto? Hubo servicios ambulatorios principalmente que con la contingencia que se tomó en el país de las cuarentenas obligatorias, pues no teníamos pacientes en servicios ambulatorios y fueron servicios que pues con el tiempo ante la necesidad de fortalecer la atención en otras áreas, pues hicimos traslados internos de estos elementos. En este caso, por ejemplo, donde ustedes ven que dice contingencia COVID o RG URA, nosotros marcábamos también el servicio de donde venía ese elemento para que así no se nos fuera a perder el origen, cosa que si por ejemplo en urgencias yo identificaba un elemento que decía préstamo pero estaba relacionado como cirugía, sabía que era un elemento que llegó desde cirugía prestado ese servicio para atender la pandemia. Asimismo, pues hubo equipos que durante la pandemia tuvimos que dar de baja, pues ya eran equipos de pronto que por tiempo de funcionamiento, pues la pandemia creo que a todos nos tomó de sorpresa, entonces venían con, teníamos tecnologías que ya cumplían su ciclo de vida útil, tecnologías que necesitábamos renovar y pues en su momento tuvimos que dar de baja. Esto también porque muchas veces dentro de los procesos administrativos no guardamos equipos que están dados de baja, que no estamos usando y lo que hacemos es ocupar espacios que como les mencionaba anteriormente, pues eran espacios que necesitábamos aprovechar para poder empezar a atender todo lo que se nos venía con la pandemia. También tuvimos cambios operacionales. ¿Cambios operacionales en qué sentido? Se tomó una decisión bastante difícil, por decirlo de alguna manera, y fue la terminación de los contratos de mantenimiento. Esto creo que fue una de las decisiones más radicales, fue una decisión obviamente que fue discutida, fue evaluada y esto ¿por qué se hizo? Cuando se presentó la pandemia se presentaron unas dificultades, digamos, en los flujos de caja de las instituciones de salud, creo que no fue solo en la fundación y esto nos llevó a que tuviésemos que tratar de buscar la manera de ajustar los costos operacionales que teníamos. Al hacer la terminación de los contratos de mantenimiento íbamos a dejar de continuar con unas obligaciones que teníamos de pagos a terceros y lo que hacíamos es que empezábamos a contratar esta operación por servicios. Entonces, así pues, se continuaba con la operación, teníamos una disminución en el uso de muchas tecnologías y por eso pues también consideramos que podíamos hacer la terminación de estos contratos. Hago la claridad, esto de pronto tuvo un impacto positivo, pero no es positivo si de pronto dejamos pasar mucho tiempo, ya por las implicaciones que a nivel técnico operativo puede traernos el no tener una contratación de mantenimiento. Entonces, esto, quiero ser un poco reiterativo, no quiere decir que dejar de tener contratos de mantenimiento sea la mejor decisión. A corto plazo puede ser una decisión, pero a largo plazo o al mediano plazo inclusive va a empezar a afectar la operación de la institución de manera importante. Tuvimos que hacer una reestructuración en el departamento, sobre todo porque debíamos volcar muchos esfuerzos a la respuesta técnica interna. Al nosotros no tener un contrato de mantenimiento preventivo o un contrato de mantenimiento tanto preventivo y correctivo con proveedores externos, nuestra fuerza técnica tenía que fortalecerse. Tuvimos que ajustar los horarios del personal, tener como la forma de ampliar la prestación interna, pero asimismo tratar de disminuir la presencia de personas dentro de la institución, sobre todo para mitigar el riesgo en que al que está expuesto el personal en el proceso de atención. Esto pues tuvo que venir de la mano con capacitaciones y acompañamientos, no sólo para el personal técnico, sino para el personal asistencial, sobre todo porque recuerden que teníamos tecnologías nuevas, estábamos ingresando nuevos equipos, tuvimos que empezar a cambiar el chip de la forma en que estábamos llegando a los servicios para editar una capacitación, tuvimos que empezar a saltar a las herramientas digitales de una manera, voy a decir, brusca para muchos, en la que las capacitaciones se convertían en videos en las plataformas institucionales, que el personal tenía que consultar y hacíamos algunas sesiones, vamos a decir, semipresencial, de tal manera que las dudas que se presentaran se pudieran ir despejando inmediatamente. Tuvimos que fortalecer la revisión técnica, el ingreso de nuevas tecnologías, acá quiero resaltar que internamente cuando se hacían las revisiones metrológicas de los equipos, muchas veces lo que hacemos en un proceso de adquisición es traerlo, exigirle a los proveedores que nos entreguen los equipos con un certificado de calibración, bien sea expedido por el fabricante, en la mayoría de los casos por una empresa preferiblemente del sector acá en Colombia. Por las particularidades que se nos presentaron en ese momento en los procesos de adquisición, tuvimos que en algunos casos aceptar recibir equipos sin esta certificación de los proveedores externos. Entonces, el equipo técnico acá de la fundación se encargaba de hacer la recepción técnica de estos equipos con los patrones nuestros y pues así garantizar lo que inicialmente un tercero nos venía garantizando. De igual forma lo hacíamos con los préstamos, normalmente con los préstamos, aunque exigimos unos chequeos previos al ingreso de la tecnología, necesitábamos hacer unas verificaciones porque estábamos recibiendo en masa muchas tecnologías y pues era importante garantizar que antes de que llegara el paciente que era el usuario final, esta tecnología estuviese funcionando adecuadamente. Por otro lado, pues todo lo que tenía que ver con la contratación de personal asistencial específicamente, el personal que venía ingresando a la fundación tuvo que ser sometido a una serie de capacitaciones que, como les decía anteriormente, era un tema que se convirtió virtual. Se hacían pequeños grupos, dos, tres personas, pero por ejemplo, piensen en un equipo de terapia, piensen en que teníamos diferentes tecnologías de diferentes marcas porque ahorita en los tiempos de pandemia, aunque tuvimos, no fue un gran número, si tuvimos una variedad importante de tecnologías que nos obligaba a hacer una serie de capacitaciones al personal para garantizar el funcionamiento. Sobre todo en lo que eran equipos de ventilación, muchos de estos controles los hacía directamente el departamento de neumología, pero pues era algo que estaba alineado un poco a lo que nosotros necesitábamos manejar desde ingeniería clínica. ¿Qué otras actividades tuvimos que desarrollar? Digamos que no todo se nos concentró en la tensión de la pandemia, teníamos que pensar en que había que aportar en el sector y teníamos que de pronto buscar la manera de, si recuerdan uno de los pilares hablábamos de educar y comunicar, nosotros también como departamento necesitábamos aportar en cierta medida pues en lo que nos concernía. Creo que todos o la mayoría de los que están aquí de pronto conocieron las iniciativas de ventilación que tuvieron varias instituciones en el país, creo que nosotros tuvimos la oportunidad principalmente de interactuar con los prototipos que empezó a desarrollar la Universidad de los Andes y la escuela de Antioquia. Estos prototipos pues interactuar directamente, el que estamos observando ahí era uno que se estaba desarrollando con la Universidad de los Andes, fue un prototipo que se trajo para hacerle pruebas acá en la institución y pues en los otros fueron un tema más de apoyo documental en cuanto a los protocolos que se estaban implementando para las pruebas de los equipos. También pues creo que todos estuvieron enterados de la opción de utilizar máquinas de anestesia como apoyo, como equipo de ventilación. Creo que todos estuvimos un poco escépticos en el uso de estos equipos hasta que hubo un comunicado oficial desde la FDA en la que algunas compañías le abrían la opción de utilizar sus equipos de anestesia como opción para ventilación. Esto de todas maneras, aunque hicimos los esfuerzos por conocer cuál era la forma de hacerlo, los riesgos que esto implicaba y pues se hizo un entrenamiento al personal de neumología en las equipos que tenemos acá en la institución. Digamos que fue una práctica que dentro de los análisis que se hicieron se definió que tendría que ser una opción demasiado lejana, tendría que ser como casi de las últimas cosas que íbamos a tratar de tomar en caso que tuviésemos que recurrir. ¿Por qué? Porque realmente implicaba que el personal de terapia estuviese mucho más tiempo sobre el equipo y pues el personal de terapia escaseaba por todo el país y creo que a nivel mundial, terapia respiratoria específicamente. Entonces, pues por eso necesitábamos que estas máquinas no eran la primera opción. Se convirtieron como en, eran una opción porque lo podíamos hacer, los proveedores nos enseñaron cómo hacerlo, cuáles eran los cuidados, qué debíamos hacer, pero pues digamos que afortunadamente no tuvimos que llegar a ese nivel. Por otro lado, pues también surgió el tema de la validación de ventiladores para usar un solo equipo con dos pacientes. Eran de las alternativas que estuvieron en entredicho, fueron de las cosas sobre las que muchas personas también empezaron a compartir información, algunas verídicas, otras no verídicas. Acá decidimos hacer algunas pruebas para conocer si realmente era algo que se podía hacer y pues conocer los riesgos en caso que se pudiese hacer. Dentro de los hallazgos, pues la decisión que se tomó en su momento es un tema que no íbamos a optar nosotros por, por, no íbamos a, no era algo que fuéramos a hacer realmente porque los riesgos eran demasiado altos, las particularidades para poder hacer esto eran muy específicas y pues preferimos no tomar ese riesgo. Por otro lado, también se abrió la posibilidad, la oportunidad de recibir apoyo de muchos sectores. Yo tengo que decir que fuimos afortunados porque los proveedores que tenemos, pues siempre estuvieron muy abiertos para apoyarnos en, durante el periodo de pandemia. Todos los que, y aún lo siguen haciendo, creo que muestra ellos es este evento y pues es una manera en la que es un espacio que quiero aprovechar para agradecerles por ese apoyo porque realmente en, en la mayoría de los casos recibimos un apoyo bastante importante para poder sobrellevar todo este, todas estas dificultades que se tuvieron. Por otro lado, pues también tuvimos apoyos de entidades que de pronto no están ligadas al sector salud. Hago referencia principalmente ProBogotá y Ecopetrol que realmente nos apoyaron para todo el tema de, de facilitar, facilitar recursos y de pronto donaciones para la adquisición de elementos de protección personal para equipos médicos. Sabemos que no fue un tema solamente con la fundación, sino fueron entidades que apoyaron a otras instituciones y pues que creo que de todas maneras el aporte que hicieron fue bastante representativo y nosotros como gestores de tecnología, pues teníamos que conocer un poco en qué estábamos haciendo esas inversiones, qué es lo que estábamos comprando. Un tema que de la mano con el departamento de compras y con gestión clínica, que son los que se encargan de revisar todos los temas de seguridad, se venían gestionando. Se hicieron algunas alianzas estratégicas, traigo a colación el Instituto Roosevelt, ellos nos prestaron algunos equipos, se tenían unos acuerdos en caso de llegar a necesitar personal, pues obviamente esto tiene unas implicaciones que se evaluaron en su momento, se tomaron todas las precauciones del caso, pero pues fue alguna alianza que realmente nos impactó muchísimo en nuestra atención, pues porque gracias a estos equipos, pues tuvimos pudimos dar un soporte mucho más grande, una mano mucho más grande a la ciudad. Tuvimos todo lo que era el acompañamiento y capacitaciones, estas jornadas de capacitación que hacíamos con el personal nuevo, con el personal interno, eran los proveedores quienes nos apoyaban también con la elaboración de los videos para poderlos subir a las plataformas. Todos estos apoyos, pues también fueron recibidos de muy buena manera y pues realmente estamos muy agradecidos por todo eso. Y las donaciones, como lo mencioné hace un momento, pues no solamente fueron estas las únicas instituciones que estuvieron aportando, hablo con las que tuvimos relación directa nosotros desde Ingeniería Clínica o conocimos de primera mano, pero pues sabemos que fueron muchas las personas que realmente estuvieron apoyando esta situación, no solo a nosotros como Fundación Santa Fe, sino también a todas las instituciones de la ciudad y creo que del país. Bueno, por último, pues quería compartirles un poco de toda esta gestión de tecnología que tuvimos acá en la institución. Esto es un poco el panorama que tuvimos de forma general de todo lo que se movió en cuanto a equipos médicos acá en la institución, la modalidad en que estuvieron ingresando, si fueron en préstamos, si fueron arriendo, si fueron compras, si fueron comodatos. Este es, digamos, un slide que teníamos hacia finales de octubre del año pasado. Esto ya es algo que sacamos con cierre a la semana pasada. Es una información que nos entregaron desde activos fijos. Acá vemos realmente que a la fecha nosotros hemos ingresado en, desde que empezó la pandemia hasta la semana pasada, dos mil veintidós equipos. Esto se traduce en más de dos mil trescientos movimientos de equipos médicos dentro de la institución y pues todos estos, esta información hace parte de los registros que nosotros estábamos llevando como parte del control que teníamos para todo lo que estamos adelantando en cuanto a gestión para afrontar la pandemia que se nos viene. Bueno, entonces, como lo comentó el ingeniero Flavio, me desempeño actualmente como coordinadora de tecnología biomédica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Mi principal experiencia ha sido en departamentos de ingeniería biomédica, en instituciones hospitalarias de alto nivel de complejidad. Llevaba cuatro meses cuando llegó la pandemia a Colombia, cuatro meses trabajando en la fundación y les voy a compartir las acciones que tomamos en cuanto al acceso a las áreas del personal. Entonces, el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo lideró todo el cuidado de nuestro personal. implementando un plan de capacitación con los lineamientos institucionales frente al COVID-19 para disminuir el contagio en la pandemia. Esto incluía capacitaciones en el uso de los elementos de protección personal y entrega de estos elementos a todo el personal, independientemente del tipo de contratación, que incluía el personal administrativo. Actualmente nos entregan una mascarilla KN95 de manera diaria. Y en el caso de las zonas de pacientes con diagnóstico COVID o sospecha, se entregaba un kit desechable y, bueno, unas monogafas de manera exclusiva. Adicionalmente en cada una de estas áreas hay una exclusa en donde siempre hay una persona del Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo, verificando que estos elementos queden instalados de manera correcta para poder acceder a estas áreas. El autocuidado se fortaleció el lavado de manos, teniendo pues disponibilidad siempre de los insumos para poder realizar este proceso. Y todas las acciones seguras, principalmente relacionadas con la interacción con otras personas. Esto en el distanciamiento social hubo una adecuación de la cafetería de empleados, donde debíamos asegurar una distancia mínima de dos metros en cada uno de los puestos del comedor. En un principio de la pandemia también tuvimos alternancia de trabajo en casa del personal. Todo esto con el fin de mitigar el contagio por COVID. Sumado a esto, sumado a las estrategias y a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el decreto 109 de 2021, por el cual decretó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En la primera etapa se priorizaba todo el talento humano responsable de labores de mantenimiento en instituciones prestadoras de salud de mediana y alta complejidad. En nuestra institución, todo el personal técnico fue priorizado en esta primera etapa, en donde se aplicó la primera dosis al 100% en febrero. y se completó el esquema de vacunación en marzo. No tuvimos ninguna reacción adversa a la vacuna. Y este dato que sigue es muy importante, teniendo en cuenta el esfuerzo y la conciencia que tuvo nuestro personal técnico de primera línea, que atendía todos los mantenimientos correctivos de las áreas con pacientes diagnosticados con COVID o con sospecha, en donde a la fecha tenemos 0% contagios de nuestro personal técnico por COVID. Es algo que resaltamos y que aplaudimos. Por otro lado, la adquisición de los repuestos y accesorios para los equipos biomédicos debido a la alta demanda de los insumos en el resto del mundo por el alto número de contagios por COVID, las variaciones del dólar, la rápida propagación del virus y las medidas adoptadas por los gobiernos tuvieron graves consecuencias en las principales economías mundiales. Hubo una interrupción en actividades de producción, principalmente, bueno, inició en Asia, luego en Europa, América del Norte y en el resto del mundo. Y se le sumó los cierres generalizados de las fronteras. A esto también se nos vino un paro nacional y una difícil situación económica y social que atraviesa el país. Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que nuestra base instalada de equipos biomédicos en un 100% es tecnología importada, la institución hizo un esfuerzo por garantizar un stock de los repuestos con el fin de garantizar la continuidad del uso de la tecnología y poder asegurar la atención de los pacientes. De repuestos y accesorios de mayor rotación y era una reserva exclusiva para atención de la emergencia COVID. Entre estos se encontraron, se adquirieron sensores de saturación de oxígeno, diferentes marcas, interfaces y latiguillos de electrocardiografía, baterías, bombillos, sensores de medición de temperatura corporal, filtros, brazaletes para la toma de atención no invasiva, entre otros accesorios y repuestos. Nos fue de gran ayuda en momentos en que los proveedores no nos aseguraban los tiempos de entrega definidos por toda la situación que se presentaba en el país y esto hacía que nosotros aseguráramos la continuidad de la operación de la tecnología y por supuesto la atención de los pacientes. Tecnovigilancia fue uno de los procesos que tomó mayor relevancia en nuestra institución, en el seguimiento del uso, el manejo y los controles mediante el programa de tecnovigilancia. El equipo de tecnovigilancia de manera constante realiza consultas de las alertas generadas por el INVIMA. Con esta información nosotros validamos y comparamos con la base instalada que se encuentra en la institución y si vemos que alguna alerta está relacionada a un equipo que está operativo en la institución, inmediatamente se reporta al fabricante o al representante de la marca en Colombia para tomar todas las medidas necesarias con el fin de mitigar el riesgo de que este riesgo se materialice en la institución. Adicionalmente, todas las tecnologías que ingresan a la fundación independientemente de la modalidad de adquisición, sea propio, como dato, alquiler, donación que tuvimos durante la pandemia, de igual manera son analizadas previo a su ingreso para tener la certeza de que son tecnologías seguras. Por otro lado, tenemos un comité de tecnovigilancia donde se analizan todos los incidentes y eventos adversos relacionados con dispositivos médicos. Aquí se presentan los planes de mejoramiento, todas las acciones de control para evitar que esto llegue a incurrir en un evento serio y tomar todas las medidas necesarias para evitar. Estas son las estadísticas de, bueno, es un pareto, de los problemas relacionados de dispositivos médicos comparando 2019 y 2020, un año sin pandemia y 2020 que tuvimos nueve meses en pandemia. Los reportes se incrementaron en un 39%. Se ve en la gráfica que en su mayoría son problemas relacionados a dispositivos médicos por fallas de calidad y esto fue debido en su mayoría por reportes de las mascarillas KN95. En un porcentaje más pequeño realmente tuvimos el año pasado 16 reportes relacionados a equipos biomédicos. Afortunadamente no tuvimos ningún evento serio relacionado con el uso de los equipos biomédicos. Esto también debido a todas las estrategias que se implementan en cuanto a rondas preventivas por toda la institución, planes de capacitación que se realizan en el uso de la tecnología. Bueno, por último, la gestión de la información estadística del uso de los ventiladores mecánicos debido a la necesidad de aumentar en un número considerable los equipos de ventilación mecánica para la atención de la pandemia. La fundación aumentó su base instalada inicial en un 130% de ventiladores, llegando a un... alrededor de 140 equipos. En una primera instancia se realizó un trabajo con el equipo de terapia respiratoria en donde se realizó una clasificación de estos ventiladores teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y los parámetros clínicos relacionados principalmente con los parámetros de ventilación en donde se clasificaron en aptos para uso sin restricciones para atención del COVID. Otra clasificación que fue apto pero con unas restricciones principalmente porque eran ventiladores para ventilación no invasiva y otro que definitivamente no eran aptos para atender la patología que principalmente estaban los IPAP y ventiladores de alta frecuencia. Esto nos obligó a fortalecer el proceso de limpieza y desinfección de estos ventiladores la entrega y recolección de los equipos por toda la institución que principalmente están en unidades de cuidados intensivos, en urgencias, en una menor proporción en unidades intermedios y hospitalización. Obligándonos a tener una disponibilidad 24 por 7 y eso nos llevó a entrenar a este personal en el proceso principalmente porque fue un personal nuevo que ingresó a la institución para el alistamiento y para llevar una estadística en tiempo real que incluía incluía un Excel donde se ingresaba la fecha de los equipos a la zona de limpieza, se les realizaban pruebas de funcionamiento, calibración se aplicaba, se verificaba el estado de los accesorios, la fecha y hora de entrega al servicio, la ubicación final y si era un equipo que estaba disponible o si estaba conectado a paciente. Esto con el fin de tener la información en tiempo real de con cuántos ventiladores cuento en un momento determinado para poder recibir pacientes que puedan en algún momento necesitar de un ventilador. Adicionalmente también se definió la capacidad máxima de los sistemas de aire medicinal y oxígeno. se evaluó y se llegó a este número que era que podíamos tener 118 pacientes con ventilación mecánica invasiva conectados de manera simultánea con un margen de seguridad para otros procedimientos donde se requería de estos gases medicinales. esta era la estadística que se enviaba tres veces al día se tenía se informaba sobre cuáles ventiladores estaban en uso sin restricciones y con restricciones cuáles eran los en qué servicios estaban si era ventilación invasiva o ventilación no invasiva cuántos estaban disponibles en qué servicios estaban disponibles y adicionalmente cuáles estaban en mantenimiento que se encontraban fuera de servicio por alguna falla que presentaran con las medidas correctivas que se iban a tener en cuenta para lograr ponerlos lo más pronto posible en funcionamiento esta esta información fue fue de gran ayuda para toda la institución como les comentaba nos permitía tener la información en tiempo real de con cuántos ventiladores contamos en un momento específico para la atención de los pacientes y la continuidad de asegurar la continuidad de la atención afortunadamente no no logramos tener o no logramos llegar a una medida desesperada de de tener que pensar en desconectar un paciente para conectar otro más crítico o utilizar prototipos de ventiladores que no fueron aprobados en la institución o conectarlos a máquinas de anestesia o dos pacientes por por ventilador afortunadamente nunca logramos llegar a esas medidas desesperadas bueno creo que con todo este contexto que nos acaba de entregar la ingeniera Carolina de un poco la operación o del vivir del departamento propiamente dicho también pues tenemos que comentarles que la operación como tal continuaba de la institución si bien es cierto los esfuerzos estaban en la tensión de la pandemia pues habían otros procesos que no eran menos importantes y que de todas maneras necesitábamos seguir cubriendo este primer ejemplo en cuanto a la evaluación de fichas técnicas de las diferentes tecnologías que íbamos a adquirir aplicaba completamente para la atención de pandemia sobre todo porque muchos de los equipos o la gran mayoría de las tecnologías que ingresamos durante ese tiempo pues eran equipos que se adquirían para la atención de la pandemia como lo mencionó Carolina hubo varios equipos que se adquirían para poder atender a estos pacientes pero necesitábamos garantizar que cumplieran los requerimientos para poder estar dentro de una unidad de cuidado intensivo que es donde estaban principalmente llegando o de pronto una ampliación de urgencias pero cuando hablamos de que la operación continúa es porque nuestros esfuerzos no solo estaban en eso un ejemplo de ello es que durante este tiempo tuvimos que hacer la evaluación de la actualización de un equipo de medicina nuclear pues estos son todos los aspectos que le evaluábamos entre otras cosas a este equipo pues sobre todo pensando en que son equipos que se estaban utilizando muy poco y pues queríamos aprovechar el momento también para evaluar cómo podríamos hacer este cambio en ese momento en el que teníamos una ocupación prácticamente cero en este servicio y pues era un momento oportuno para poder hacer sin impactar de pronto una prestación más adelante pues estos eran como un poco los resultados que manejamos en las evaluaciones que hacemos internamente pues tengo que decir que este equipo al final no tuvimos que reemplazarlo también hicimos el upgrade de un equipo de resonancia este era el equipo antiguo se hizo el mismo ejercicio toda la evaluación de la obsolescencia del equipo se definió que este equipo si lo íbamos a reemplazar optamos por hacer un upgrade de esta tecnología sobre todo porque la conservación del magneto implica que hay un menor costo en la adquisición este fue un equipo que al final terminamos ingresando en septiembre del 2020 la renovación del área se aprovechó también porque es un área que tenía ciertas dificultades en cuanto a movilidad y cambio de pacientes entonces se aprovechó para hacer una remodelación de este servicio sobre todo porque era un servicio que no estaba con una ocupación tan alta como se veía de pronto en otro momento digamos que este equipo ingresó en septiembre pero al final terminó su su puesta en funcionamiento fue en diciembre del 2020 y pues de todas maneras tuvo ciertas ventajas el poder haberlo hecho en este si se optó por hacer la renovación sobre todo porque el volumen que empezamos a tener de pacientes en este servicio era bastante importante y pues se consideraba que era relevante hacerlo también aprovechamos el espacio para hacer la renovación de uno de nuestros angiógrafos teníamos un angiógrafo ya bastante viejito casi obsoleto entonces se optó también por hacer la renovación a un equipo de plano que pues se ingresó en abril del 2020 en cierta medida también aprovechando el momento en el que nos encontrábamos de ocupación donde se facilitaba la intervención era un poco más sencilla se impactaba menos a los servicios asistenciales entonces todo esto pues hacía parte de lo que de las consideraciones al momento del ingreso de la tecnología o de aprovechar el momento voy a decir entre comillas de sacar algo bueno de toda la situación que se estaba viviendo que realmente era bastante preocupante y ahora pues hablemos un poco de que estamos ya les contamos cómo fue de pronto el llevar en la pandemia todo el departamento las acciones que se tomaron de pronto los cambios que tuvimos que hacer en el departamento cómo nos alineamos con otros con otros servicios pero adicionalmente pues seguimos trabajando en otros temas sabemos que la ingeniería biomédica está evolucionando pero nosotros como departamento tenemos que alinearnos con la estrategia de la fundación hoy en día estamos hablando de trabajar en algo que acá estamos llamando condiciones clínicas y líneas de servicio es un modelo de atención pensado principalmente en la línea de atención que debe seguir el paciente de acuerdo a la patología que lo aqueja y pues un poco alineado con todo esto pues hemos tenido que entrar a hacer la renovación de nuevas tecnologías ingresamos un arco en C3D adquirimos un nuevo neuronavegador adquirimos un microscopio quirúrgico que ahora le dicen un sistema de visualización robotizado y estos sistemas principalmente para integrarse y para poder empezar a llevar la prestación a otro nivel con estos equipos que estamos viendo acá principalmente en una interacción que podemos hacer entre neuronavegación y microscopio vamos a poder trabajar ya procedimientos con realidad aumentada esto es somos la primera institución en Latinoamérica en tener estas tecnologías estamos en este momento haciendo todas las integraciones de los equipos y pues esperamos que antes de que termine este año ya poder empezar a utilizar estos sistemas que realmente sabemos van a impactar y van a cambiar la prestación que estamos teniendo por otro lado alineado un poco a lo que decía la ingeniera Rosana nosotros debemos pensar en empezar a aportar cosas al sector acá en la institución internamente empezamos un proyecto que llamamos capacidades subutilizadas y sobre todo es por aquellas tecnologías que de una u otra manera se llegan a adquirir y que de todas maneras no se utilizan de la forma como se había de pronto estimado se iban a utilizar por diferentes motivos las razones muchas veces sobran pero la idea es lograr identificar y saber qué es lo que está pasando y qué está fallando en los procesos de adquisición para poder nosotros dejar de incurrir en estas falencias y así poder de pronto optimizar los procesos de adquisición de tecnología por otro lado estamos hablando de un proyecto de evaluación de uso y aprovechamiento tecnológico esto sobre todo es porque hay muchos equipos que han ingresado a la institución con unas características específicas pero que muchas veces en los servicios asistenciales no son aprovechadas completamente esto es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con una práctica universitaria que empezamos a tener en la institución y pues la idea es empezar con estos dos proyectos aportar al sector en diferentes creo que es una gestión que va a traer unos resultados bastante interesantes y que pues en la medida de lo posible los estaremos compartiendo con todos ustedes como experiencia así mismo se están creando o se crearon unos grupos lo llamamos de innovación en la institución en estos grupos lo que se está haciendo es trabajando en estamos interactuando con personal médico especialista diferentes especialidades diferentes profesionales con el fin de pronto de desarrollar ideas que nos permitan innovar en dispositivos en procesos en modelos de prestación entonces estamos trabajando en esto para que de una u otra manera empecemos a fortalecer tanto lo que son los aportes en investigación y en educación creo que es un camino que desde la ingeniería biomédica debemos empezar a tomar y fortalecer porque es una manera de empezar a enrutar y a poder hacer hacer país en conjunto y adicionalmente estamos trabajando en un proyecto que llamamos TASI lo conocemos como tal en la institución realmente es un proyecto que queremos empezar a implementar una tecnología que nos va a permitir interconectar todos los sistemas de la institución y pues a ello también cae todo lo que son los equipos médicos así que parte del ejercicio en este momento es toda la planeación de la base instalada de equipos lo que necesitamos adquirir en cuanto a licenciamientos e interfaces para poder garantizar que esta implementación pues sea lo más completa y así podamos garantizar toda la información dentro de la nube estos son procesos de renovación de tecnologías son otras tecnologías que estuvimos adquiriendo en los últimos años renovaciones que pues ya por temas de obsolescencia por ampliaciones de servicio cambios en las prestaciones pues estamos adquiriendo y pues son parte de la gestión diaria del departamento y bueno y pues quise traer de pronto a colación algunas conclusiones creo que para todos es importante saber que como ingenieros biomédicos debemos garantizar la operatividad de los servicios y de las de los roles que desempeñamos en nuestras instituciones es una manera de pensar y ver cómo estamos evolucionando día a día sabemos que el entorno es cambiante en estos días de pandemia nos cambió muchísimo a todos el entorno y el éxito está en la forma en que nos estamos adaptando a él todos los avances tecnológicos todo lo que con el día a día se está presentando pues nosotros debemos entender cómo se viene presentando y alinearnos a eso para que tengamos un impacto real dentro de nuestras instituciones y así poder salir a entregar todo esto a nuestros colegas y aportar en cierta medida por otro lado tener en cuenta siempre las estrategias independiente en el sector en el que nos encontremos estemos en la industria estemos apoyando procesos de marketing estemos en servicio técnico estemos en instituciones hospitalarias siempre veamos la estrategia empresarial para así nosotros alinearnos a eso y poder aportar con todo lo que entregamos no olvidemos la investigación es un campo que hemos descuidado creo que es una manera de hacer país es una forma en la que muchas otras sociedades han salido adelante y creo que es lo que nos falta a nosotros como ingenieros biomédicos quisimos traer algunos temas de investigación a este simposio sobre todo porque la invitación es que tratemos de salirnos un poco de la caja y ver en qué podemos aportar a veces nos sesgamos muchísimo en el entorno en el que nos movemos pero si pensamos en qué podemos aportar y tenemos en cuenta de pronto lo que nos hablaba el doctor Eber en el primer día pues vamos a poder empezar a desarrollar cosas dentro de nuestras instituciones y así empezar a fortalecer lo que es la profesión por otro lado poner a rodar la rueda no pensemos que las cosas no están desarrolladas ya hay muchos desarrollos pero necesitamos saber integrarlos o saber aprovecharlos referenciémonos en el sector y van a ver que vamos a poder avanzar mucho más adelante y por otro lado pues no olvidemos los demás desarrollos tecnológicos que tenemos en el entorno vuelvo y lo digo tenemos que alinearnos con eso y debemos saber cómo vamos nosotros a interactuar con todo esto cómo nos vamos a subir en todo lo que tiene que ver con temas de ciberseguridad todo lo que tiene que ver con la conectividad a la que está yendo la tecnología médica alguien nos hablaba del internet de las cosas médicas entonces cómo nosotros estamos entrando en todo este rol y pues es parte del desarrollo que debe tener el ingeniero biomédico y el aporte que tenemos que dar que tenemos en todo este rol en todo este rol que tenemos que tenemos que tenemos que tenemos que tenemos